Aquí está el que creía en un nido Que he ganado y otras veces he aprendido Pero si les aseguro que yo nunca he perdido Con trabajo, la fortuna, muchas veces alcancé A una vida de rodillas prefiero morir de pie Con hecho lo demostré Acá en Riverside me podrán mirar hoy mejor que ayer Soy nativo de la ciudad de Toluca Pero mi segunda tierra fue Coyuca Donde estuve establecido, de ahí no me olvido nunca Los negocios que tenía cada vez iban mejor De los grandes comerciantes formé parte en la región Donde pega duro el sol Traía buen nivel, lo sabían muy bien Y eso incomodó Recuerdo que ya ves que cayeron por mí Dos pistoleros me quisieron levantar Pensaron que estaría blandito pero no fue así Y en el consejeo sus armas se oían tronar Se echan a correr cuando vieron que no lo podía lograr Y nos vamos pues Hasta la sierra de Cirándaro Guerrero El Compa Piri Y los imponentes ¡Sí señor! Por Califas hoy me encuentro radicando Y en una buena tronca me ando paseando De mi gusto las de Diesel For y Ram son las que cargo Si se trata de enfiestarme nunca falta la de Olmar Y pa' calentar el cuerpo tengo del mejor mezcal De repente no cae mal Y no soy cagazón Reservado soy Pienso antes de actuar Tengo todo pues me bendijo mi abuelo Y pa' mi hijo Martín lo mismo anhelo Usted nunca diga frío Aunque lo cobija el hielo A mi esposa le agradezco por dos hijos que me dio Y por siempre estar conmigo ante cualquier situación Mi familia es mi motor Y va creciendo más Pues ya nietos hay Son mi adoración Ya estuve en la sombra pero ahora me alumbré el sol Quieren saber mi nombre les voy a decir aquí De diciembre a enero está el famoso maratón Guadalupe Reyes igual yo me llamo así Y les recuerdo que aún sigo de pie y seguiré así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!